¿Qué pasó? Ya no sé, quisiera equivocarme, pero se te nota en la mirada Estás enamorada de alguien que no soy yo No sabes mentir, ya te descubrí Que hoy tus suspiros ya no son por mí Qué mala jugada, que bueno el principio y malo el fin Quisiera regresar el tiempo, de nunca haberte conocido Maldito cupido, otra vez me falló Ya ha sido bastante, tal vez si me amaste Pero te encontraste alguien mejor Si los dos fallamos, no lo discutamos Y digamos adiós No lo sabes mentir Ya te descubrí, que hoy tus suspiros ya no son por mí Qué mala jugada, muy bueno el principio y muy malo el fin Quisiera regresar el tiempo, de nunca haberte conocido Maldito cupido, maldito cupido, otra vez me falló Ya ha sido bastante, ya ha sido bastante, tal vez si me amaste Pero te encontraste alguien mejor Si los dos fallamos, si los dos fallamos, no lo discutamos Y digamos adiós Sigo, si los fallamos, no lo discovered Dios mío, ya no dice No lo perdó, ya esdate Y ya ha sido el tiempo Igual te dio Gracias por ver el video